La línea como tal tiene varios productos, tiene lo que son limpiador de cristales, un desinfectante, lavaplatos, limpiador de baños, tenemos diferentes fragancias actualmente. Y el área es, vamos a hacer un área protectora del río que se encuentra en la cuenca del río Rehabilitación. La particularidad importante de esta zona es que de esta cuenca proviene cerca del 40% del agua potable que se consume en San José y también que ahí se está generando el 38% de la energía a nivel de energía eléctrica a nivel nacional, donde se encuentran los embalses de Angostura, principalmente Cachito. Y es una zona que produce no solo agua potable, sino también energía hidroeléctrica. Además, servicios equeológicos como captura de carbono, fijación de, bueno, captura de gas, y con el proyecto que podemos colaborar con estas iniciativas, donde se va a estar fijando carbono, se va a estar produciendo oxígeno y también se va a estar favoreciendo la vida de silvestre, en consecuencia con una mayor aporte a la conservación de la biodiversidad. Los Terrenos Home es una finca de la Fundación Biotrópica y una finca de un colaborador también de la Fundación Biotrópica, pero hay zonas que, a pesar de que está en la zona protectora, anterior a la promulgación de la ley de la protección, estas zonas fueron abiertas, entonces hay potreros de todo lo que se pretende decir, que es un bosque, con especies nativas de la zona. Y no se va a sembrar una sola especie, sino que hay cerca de 15 zonas instaladas para tratar de evitar, en cierta forma, o incentivar que la siembra de árboles sea de expresiones de las zonas. Yo también quisiera resaltar que esta zona, digamos, es una, un excelente iniciativa, ¿verdad?, que se está avanzando en este momento, donde inclusive podemos involucrar a la comunidad de la zona. Entonces, no solo desde la perspectiva en que ellos van a ser colaboradores en la siembra de los árboles, ¿verdad?, esperamos poder incluir inclusive a los estudiantes del colegio de la comunidad, entre otros voluntarios que se van a unir en el periodo de siembra, que va a ser a partir de junio. Y, por otro lado, otro de los grandes beneficios que tiene el programa es que no es un esfuerzo aislado, sino que se pretende darle sostenibilidad al proyecto. Y con esto a lo que me refiero es que no simplemente va a llegar y se va a sembrar el árbol, sino que a través de la Fundación Neutrópica vamos a asegurarnos de que dichos árboles llenen a crisis y se les dé el mantenimiento que requieren para ese fin. Yo creo que otro comentario que quisiera hacer es que, bueno, es una muy buena oportunidad para que todos colaboremos con el planeta, ¿verdad?, no solo el producto en sí mismo es una forma de colaborar por protección de un producto natural, ¿verdad?, sino pues por la iniciativa como tal de que por cada producto que estamos vendiendo de la marca Greenbox durante el mes de abril, pues estaremos donando un árbol. ¿Cómo en abril? Es durante el mes de abril, precisamente para apoyar por ser el mes de la clima. ¿Cuántos árboles te interroga? Tantos como los costalicenses quieran educarnos. Yo creo que está en manos de todos nosotros el que podamos llevar a un número interesante de árboles que podamos sembrar. ¿Dónde se venden? ¿Dónde se nos sirven sus productos? En cualquier supermercado. Esta iniciativa también es importante porque va a colaborar con los esfuerzos que tiene el Estado para declarar ese carbono neutral en los próximos años. Entonces, va a favorecer el establecimiento de la captura de este gas. ¿Cuándo es el día de ayer? Perdón. ¿El día de ayer? El 22 de abril. ¿A partir de cuándo tienen previsto ya comenzar a sembrar todos los árboles que la gente compró al preparar sus productos? A partir de junio. Y esto es por dos motivos. El primero, por la parte de, precisamente, el seguimiento de las ventas realizadas y la transparencia que eso implica para nuestras situaciones de horas. Y por otro lado, para la fecha de junio, que es cuando ya hay inicios de la doctora de Dios, etcétera. Entonces, que se da una época apropiada para la acción de cadáveres. Y eso, en presentación, responde a una recomendación distinta de los aspectos de la acción. ¡Gracias!